¡Suscríbete al canal! ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Por medio, vuelta. ¿Mario? Pues no sé. ¿Esta abre la desaparición de Nalucna? Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. ¿Qué no vienes a pensar? ¿Vienes a seguir órdenes? ¿Pero es que no supe que fuiste a trabajar con el general? ¿Vas? Ustedes tienen seguro militar, ¿no? ¿Me quiero salir? ¿Vas? ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, Potro? ¡Vas, Potro! ¿Vas a ser como yo? ¡Vas, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Tres, nueve! No necesitas hacerte hombre. ¿Qué no me gustó, cabrón? ¡Cinco! ¡Artrúbal! ¡Cuatro, nueve, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! Es nuestra responsabilidad, Potro, por el bien del país.